Urgente jubilados, aumento del 27%. Una muy buena noticia acaba de trascender en las últimas horas, donde se dio a conocer el porcentaje de aumento que se viene para los jubilados y pensionados. En medio de tanta inflación y crisis económica, los jubilados y pensionados van a cobrar aumentos de hasta un 27%. En el mes de marzo, se aplicó el primer aumento del año, con un porcentaje del 17%, que no fue suficiente, porque la inflación fue un récord histórico, y el dólar alcanzó los 500 pesos. Sabemos que cuando se profundiza la crisis económica, los más afectados son los sectores vulnerables, y dentro de esos sectores vulnerables, se encuentran los jubilados y pensionados de todo el país. En este mes de mayo se termina el bono de hasta 15 mil pesos, que paga el ANSES en jubilaciones y pensiones, y para el mes de junio, llega el segundo aumento trimestral del año, que tiene como objetivo establecer un aumento, para que los jubilados y pensionados le ganen a la inflación. Un objetivo muy difícil de alcanzar, porque la escalada inflacionaria va muy rápido, y las jubilaciones siempre quedan por detrás. En el mes de junio, algunos jubilados de ANSES recibirán un aumento extra por fuera del 17% dispuesto por el gobierno. En el mes de marzo, tres grupos bajo regímenes especiales recibirán aumentos de hasta un 27%, docentes no universitarios, docentes universitarios, y jubilados del sistema especial de luz y fuerza.